y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de esta banda de nombre teen suicide para muchos creo o para ciertas comunidades debo decir el álbum the scene is not film away yourself de teen suicide fue un disco tan formativo para sus años de adolescencia emocionales silenciosamente devastador deliciosamente escapista en su estilo lofi y lleno de apatía en la que podrías deletarte mostró un espejo para la clase de adolescentes que crecían en redes sociales ahora casi 10 años después teen suicide mantiene hábilmente todo lo que contribuyó a esas atmósferas pioneras siempre han sido exploratorios y continúan siéndolo en la mesa de este proyecto como tal que vamos a reseñar aquí así que no despeguéis quédate aquí porque vamos allá a darle un momento que son la quinta esencia de que de esta banda teen suicide verdaderamente se ofrecen de forma maravillosa canciones como complaining dreaming es un punto culminante discreto donde se ven algunos platillos borosos que se entrelazan con guitarras etéreas y apagadas también reverberaciones susurrantes letras como todo es todo y todo es nada y cuando finalmente me muera espero que al menos lo hagan divertido hay numerosas iniciaciones nuevas en este salón de la fama de teen suicide se une al oscuro paseo de get high breathe on the water number three y el torbellino spamódico que es how to disappear in america without a treasure si llegas a este álbum en busca de nostalgias y nuevas ideas para pegar y empujar las encontrarás abundantemente hay algo en honeybee table que donde otras bandas podrían decir caen en la redundancia o caen bajo mucho fuego y eso permite que a teen suicide le valga el hecho de evadir estas tales críticas básicamente es como recrear un sonido característico especialmente uno tan claramente tuyo y asociado con un momento en específico en la mayoría de los casos conduce a antiguas acusaciones de entancamientos pero teen suicide es al mismo tiempo demasiado intencionar como para sentirse así su autenticidad slaker punk emana más brillantemente que nunca en cada rift eufórico y catártico que acentúa el tiempo de ejecución de este proyecto el primer puñetazo aterriza en canciones como death wish un crescendo de guitarra y audidos que suben y bajan como un colapso desesperado luego después tenemos canciones como violence violence que es otra especialmente viciosa que se adentra directamente en el lado post rock de la psicodelia a través de alguna de las percusiones más rápidas que teen suicide haya lanzado junto con una avalancha de ritos luego delicadas notas de voz y luego ritos de nuevo si las bandas de metalcore por ejemplo ponen un suave interludio para darnos un respiro creo que teen suicide ha hecho todo lo contrario violence violence existe para sacarnos de la parálisis del sueño la producción de este álbum es ciertamente interesante y un poquito extraña mezcla grabaciones de baja calidad con algunas grabaciones de calidad diría media o buenas y el resultado es un poquito mixto no voy a mentir a veces hasta me agrada ese efecto que tiene que le añaden un poco de toque ambientalista este tipo de proyectos ese sonido sin oriente viejo que a veces te hace recordar un poco la nostalgia me gusta el rumbo que está tomando esta banda pues sí y es innegable que es extraño viniendo de una banda que se caracteriza por un sonido más lofi pero efectivo melancólico y también emotivo y es una prueba evidente de que básicamente teen suicide está expandiendo su propio estilo musicales como tales aquí ya sea en un cantureo sobre una guitarra acústica ligera como una pluma o un torbellino de garage pong desalineado y difuso teen suicide ha dado en el blanco consistentemente si se toman otros seis años antes de su próximo disco como lo hizo aquí estará bien más tiempo para inyectar a este proyecto honeyville table tanto amor y nostalgia y memorias como el resto de sus catálogos anteriores y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal darle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo en calidad musical y como ya lo dije nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo